Y bien, vamos a dejar aquí este video para la historia, así es como inicia la historia del Master Studio. Como sabrán, en los últimos días hemos estado metiendo bastante contenido en YouTube, por lo cual he contemplado la posibilidad de construir un espacio únicamente destinado a poder delegar algunas actividades. Así que, ¿qué mejor que un espacio como este? Vean, en un espacio que no es tan grande, será de 8 metros de largo por 6 de ancho, será el Master Studio. Aquí, bueno, pues lógicamente realizaré algunas grabaciones en su momento, con mi hermosa voz, haré algunas transmisiones en vivo quizás, pero gran parte del trabajo lo pienso delegar ya en un tiempo más, para que el canal quede la más automatizado, y pues yo solamente me dediqué a opinar en algunos momentos, y bueno, pues seguir narrando videos así con mi hermosa voz, pero que otro grupo de personas hagan todo el trabajo. ¿Por qué? Porque la vida no me alcanza para tantas cosas, además de que en los siguientes días, si todo sale bien, en cuanto a redes sociales, pues estaremos iniciando un... bueno, una relación con nuevamente juegos de azar, entre ellos por ejemplo Casino, y checando algunas otras marcas, vean, por lo cual, pues la vida no me alcanza para tantas cosas, porque como saben, yo no me dedico al tema de redes sociales, y mucho menos a este canal de YouTube. Sin embargo, pues decidí, con eso de la pandemia, dedicarme un poquito más a redes sociales, y por qué no, que sea una fuente de ingresos adicional. Así que entonces, ¿qué les parece este pequeño espacio? 48 metros cuadrados, en los cuales será el inicio del Master Studio de edición, en algún tiempo, ¿cuánto? Pues quién sabe, puede ser meses, puede ser 3, 4, 5, 6 meses, dependiendo. Ya que también la idea es compartir el contenido en otras redes sociales, o igual hasta en páginas independientes, o sitios independientes, y por lo tanto, pues yo no puedo estar haciendo todo a la vez. De por sí ya me apoyan algunas personas, pero específicamente para el contenido que llevamos a cabo aquí en este canal, sería mucho mejor tener un espacio destinado para evitarnos problemas con la iluminación, para evitarnos problemas con lo del eco, que no tenga que estarme preocupando que si se me ve la cara o no se me ve la cara, que cuente con un equipo de edición para que quiten lo que no quiera que salga yo, y toda esa clase de cosas. Así que vean, ¿qué les parece? Aquí compartiéndoles a todos ustedes, dejando este momento para la historia, así es como se inicia el Master Studio. Lógicamente, pues sí requerirá una inversión de dinero, pero, pues, creo que valdrá la pena. Pues ya saben, aquí les comparto esto, se los dejo para la historia, y vamos a ver qué tal se avanza en un tiempo. Ok, pues, les agradezco que sigan pasando. Excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!